¡Muy buenas a todos y a todos! Estamos aquí, Nubieu, en el mitin central de Podemos-Nasturis, con la presencia del percélebre Pablo Iglesias. Según el departamento de prensa de Podemos, no va a poder hacer declaraciones oficiales a la prensa. Bueno, según informa la Nueva España en una nueva encuesta, el 30% de las personas que estáis aquí venís a escuchar al fundador del Partido Socialista. Del orden del 20% queréis ver a Albert Rivera esta vez vestido. Queda un 15% para los que queréis ver a Caunedo en su furgoneta. Y el resto vino despistado pensando que estaba escuchando el tic-tac y que se había dejado el despertador encendido. Al lado de esa encuesta había un pequeño anuncio que desconvocaba una manifestación. Para el día 25 había una convocatoria que decía no somos banqueros y políticos profesionales en manos de ciudadanos. Se habían agotado ya los megáfonos que se venden en las tiendas de Rolex y de Gucci. Tenían ya preparadas pancartas del estilo, no nos representan. Vamos despacio porque nos quitaron el coche oficial. No hay pan para tanto jamón jabugo. La Bolsa Unida jamás será vencida. Vuestra sanidad pública no la pagamos. Esta convocatoria estrambótica la había movido un grupo muy selecto. De esos que utilizan las bolsas de deporte para blanquear dinero y que cuando les preguntan por los casos Villa, Marea o Aquagest hacen así con las manos diciendo no sé nada. Esa gente fue la que nos retó y nos dijo que nos presentásemos. Los Rosada nos decían que si queríamos cambiar las cosas nos teníamos que presentar. Isidro, aquí me tienes. Isidro, aquí nos tienes. Y además de encontrar a gente valiente, gente valiente para devolverles el reto, para decirles que si querían seguir gobernando tenían que presentarse a unas primarias, que si querían seguir gobernando tenían que presentarse a las elecciones como hacemos los demás. Y además de gente valiente encontramos a gente valiosa, gente con ganas de cambiar las cosas, gente que sabe comprender que cuando una encuesta dice que toda esta gente que estáis aquí no llenáis un 600, es una encuesta que miente, una encuesta que no está a la altura de la historia, una encuesta que no puede recoger el pulso de la calle que va a cambiar este país, que va a cambiar Asturias. Y es que cada vez somos más. Cada día que pasa es más gente la que se acerca a escuchar de primera mano lo que tenemos que decir. Porque cada vez es más gente la que necesita el cambio. Aquí no sobra nadie. Aquí no preguntamos qué edad pone tu DNI. Aquí entramos todos. Y mucho más entra la gente mayor con la cual tenemos una deuda, una deuda impagable. A ellos les tocó vivir otra ocasión. A nuestros mayores les tocó vivir un cambio hace 30 años. Quedaron muchas cosas pendientes. Y para su desgracia y para nuestra tristeza, lo que se encuentran es que los sobrecostes de los hospitales ponen en peligro la salud. Porque nos preocupamos, se preocuparon primero de la salud de las constructuras antes que de la gente. Y nos encontramos con un UCA, con más de 150 millones de sobrecoste. 150 euros por persona que es una nevera de un mes. Esa es la realidad que nos hemos encontrado. Es una vergüenza que tengamos que volver a pelear por nuestros derechos. Para que la gente no tenga que escoger entre pagar los alimentos y pagar las medicinas. Para que la gente se encuentre sin ayudas a la dependencia. Esas ayudas de la dependencia imprescindibles para poder llevar una vida autónoma. Esa gente que hace cola a más de 1.700 personas para poder entrar a una residencia. Mientras fraudes como el de Montepío impiden hacer un uso racional de las residencias públicas. 350 días de encierro las trabajadoras de Lera denunciando el uso que está haciendo el Partido Socialista. De lo que es de todos. De los regalos que están haciendo al acabar la legislatura. Porque saben que se van. Porque saben que llega la gente decente. Porque saben que vamos a echar a los delincuentes. Y siguen robándonos con el fraude fiscal. 2.000 euros al año. Y nos dicen que hay que congelar las pensiones. Esa gente que se lo lleva siempre calentito. Esa gente que le dice a los mayores de 55 años. Tenéis que trabajar todavía más. Habéis cotizado toda vuestra vida. Y lo que os queda es llegar hasta los 67 cavando la zanja. Al final van a ser los jóvenes desempleados los que estén sujetando la valla. Mientras nuestros mayores para nuestra vergüenza tengan que estar en la zanja. Y eso se va a terminar. Se va a terminar porque la gente que lo dio todo, que se dejó las manos y las pestañas trabajando cuando les pidieron que renunciasen a su prestación de desempleo para soportar esos seres. Esos seres que supuestamente iban a reflotar a las empresas. Empresas que en muchas ocasiones lo único que esperaban es llevarse la subvención e irse con todo. Esa gente que cuando se acercó al banco a buscar los ahorros de toda una vida. Los ahorros que habían guardado para los momentos más difíciles de la crisis. Para ayudar a sus hijos a pagar una hipoteca. Para pagarse una ayuda a domicilio. Fueron al banco y se encontraron absolutamente sin nada. El corralito asturiano de 2013. Que hizo que mientras unos recorrían las calles en audis y pisaban alfombras rojas. Nuestros mayores tuviesen que salir a la intemperie a reivindicar los ahorros de toda una vida. Es con esa gente con la que tenemos una responsabilidad histórica. Una responsabilidad histórica. Porque no estamos hablando solamente de derechos contantes y sonantes. Estamos hablando de dignidad. No se olvidará, no me olvidaré, cuando mi padre me decía yo no puedo dormir. Vivo angustiado pensando que me engañaron. Con la vergüenza de haber pensado que había firmado un papel y que había sido tan tonto de no leer el contrato. Pero cuando se juntó con el resto de la gente comprendió que le habían estafado. Y tuvo que escoger. Y lo dijo bien claro. Entre morirme de un ataque al corazón de angustia y salir a gritar contra la injusticia lo tengo bien claro. Voy a pelear por mi esperanza de vida. Voy a pelear por la dignidad. Voy a pelear por lo mío. Voy a pelear por lo nuestro que es lo de todos. Vamos a gobernar juntos. Vamos a gobernar con nuestra gente. Nos lo merecemos. Nuestros mayores, nuestros abuelos. Esa gente no sobra. Tiene que estar en el proyecto de cambio porque tienen toda la experiencia y todas las ganas porque acaban de quitarse 30 años de encima viéndonos pelear en la calle, viéndonos dar un paso al frente. Esa gente merece todo el reconocimiento. Esa gente que nos cuidó, que nos cambió los pañales, que salió a manifestarse, que lo dio todo, todo por nosotros y por nosotras, que perdieron horas de sueño. Esa gente va a estar codo con codo cambiando este país. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. Y lo mismo que no preguntamos por la edad, no preguntamos tampoco por carnés. En las europeas nos votaron 50.000 personas y no eran precisamente todas ellas gente que nunca había votado. Solo les pedimos y solo preguntamos una cosa. ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? Podemos es un instrumento de participación, es un instrumento de cambio. Sabemos que los simpatizantes socialistas lloran al ver el patrimonio declarado de sus dirigentes y que los populares lloran al ver a los suyos hacer la cola en los tribunales. Saben que PSOE y PP no son lo mismo, pero a sus dirigentes los detienen juntos en las operaciones de corrupción en Asturias. ¡Aplausos! Sus dirigentes presumen de ser de izquierdas o de derechas, pero cuando meten la mano en el cajón son ambidiestros. Y sabemos además que es especialmente duro para aquellas personas que, como mi abuelo, tenían el 82 grabado a fuego. Esa gente que cada día que pasa se acerca a nosotros y casi sollozando nos dice por primera vez voy a poder votar a otro partido sabiendo que no traiciono a mis ideas. Esa gente honesta. Esa gente honesta que no quiere traicionar sus valores. Algunos que merecen algo más que repartir panfletos. Panfletos con la cara de dirigentes que el resto del año lo que reparten son tarjetas black y entradas para los balnearios a los cuales esos simpatizantes y militantes no van a poder entrar. Esa gente necesita algo más. Necesita un espacio. Necesita saber que nosotros no somos como quienes les dirigen. Sus dirigentes, los Javier Fernández, los Villa, juegan como Laudrup. ¿Os acordáis de Laudrup cuando miraba a la izquierda pero acababa dando el pase a la derecha? A esa gente indecisa les recuerdo que lo malo conocido es difícil de empeorar. Les pido que confíen. Les pido que recuerden que somos gente como ellos. Que necesitamos encontrar soluciones para las cuales estos burócratas nada más que encuentran problemas. Les pido que si no lo tienen claro nos presten esta vez el voto. No nos vamos a defraudar. Repito, no nos vamos a defraudar. El Parlamento Asturiano a partir del 24 va a quedar dividido, no fragmentado. Va a quedar dividido en dos. Los que vinculan un salario al del conjunto de la población. Los que renuncian a privilegios y aforamientos. Los que dicen que no llegaron para convertirse en políticos profesionales y no van a estar más de dos legislaturas. La gente que va a seguir trasladando las reivindicaciones como venimos haciendo desde hace tanto tiempo. Así va a quedar dividido el Parlamento Asturiano. Nuestros mayores nos educaron para ser futuro. Y ahora somos presentes. Somos la gente que sabemos cómo hacer funcionar este país. Quienes hacemos funcionar las administraciones públicas, las pequeñas empresas, los comercios de proximidad. Quienes nos encargamos de cuidar a nuestra gente. Somos como vosotras. Gente de las turias que madrugan. Las turias que no se rinden. Nuestro currículum como el vuestro se construye a diario. Por primera vez podemos formar un gobierno con gente con talento. Con gente formada. Con gente que no ha hecho méritos en los despachos oficiales. Vamos a gobernar en Asturias. Y lo vais a hacer todos y todas. Vamos a desbloquear el salario social. Vamos a hacer que funcione la dependencia. Nos comprometemos a poner en marcha un rescate para pymes. Para que los pequeños empresarios y los autónomos dejen de ser héroes para salir adelante. Vamos a hacer que la administración rinda cuentas para no tener que nosotros rendirnos ante ellas. Vamos a poner en marcha un programa de rescate rural. La gente tiene que poder vivir fuera de locho asturiano. En las villas. En los pueblos. Ganarse la vida sembrando. Lanzando pequeñas cooperativas. Muchas de ellas impulsadas por mujeres. Que lo que necesitan es respaldo. Líneas de crédito. Eso es lo que vamos a hacer con el voto de la gente indecisa. Con la gente harta de votar con la nariz tapada. Con la gente que estáis aquí con ganas de votar a Podemos. Tenemos una semana para ir puerta a puerta pidiendo el voto. Para no tener que volver a pedirlo. Para que no nos despidan. Se queden con nuestra sanidad, con nuestra educación y con nuestros recursos. Estamos reventadas de trabajar porque esta campaña para nosotros no empezó hace una semana. Llevamos más de un año trabajando y si a eso le añadimos todo lo que llevamos peleando, mucho más. Pero cada día que pasa recuperamos la ilusión. Mis compañeros me decían, tienes que dormir. Tienes que descansar. Es el acto más importante. Te vas a quedar sin voz. Y yo les decía, cada noche hay gente que al salir del trabajo pega carteles y reparte panfletos con mi cara. Yo no me voy a la cama. Esa gente necesita líderes de carne y hueso. No de porcelana que se tengan que esconder. No de gente que vaya a una pantalla de plasma por miedo a caerse tumbado. Yo venía aquí. Sabía que era suficiente con mantenerme de pie. Apoyarme en esta atriz. Y que todo lo demás vendría de vuestra mano. Porque mi corazón desfallece con el vuestro. Estamos aquí una semana. Una semana para ganar Asturias. Lo vamos a conseguir. Y quiero, quiero que sepáis que esta foto va a ser una foto de historia. Que esta foto va a salir en los manuales escolares. Y quiero que sonreáis. Que miréis a vuestros niños, a vuestros nietos. Ellos van a saber al mirar esos manuales que les estabais mirando. El año que todo cambió. Vamos a hacer historia. Esta foto, esta foto del compa Pablo Lorenzana va a ser historia. Quiero que sonreáis. Quiero que miréis a la cámara diciéndoles a vuestros nietos. Estuvimos allí. No nos lo contaron ni en los 17 segundos de la TPA. Ni nos lo vino a contar ningún amigo ni familiar. Esa foto hace historia. Y os pido. El cambio es ahora. El cambio es hoy. Esta primavera serán ellos los que tengan que hacer las maletas. Pero tendréis que aguantar la sonrisa hasta que llegue el otoño. El otoño nos va a traer al próximo presidente de España. Se llama Pablo Iglesias y está aquí con nosotros. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Nosotros somos una fuerza política con memoria. Y por eso es muy importante, muy emotivo, muy especial para nosotros estar en Asturias. Esta tierra supo jugársela cuando había que jugársela por la justicia social. Esta tierra ha sido un ejemplo de agallas. Y necesitamos en toda España esas agallas asturianas para reconquistar los derechos sociales. ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí 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 se puede. Permitid que comience con unos versos de una canción del año 1962, cuando la huelga de los mineros. Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera y que se ha levantado toda la cuenca minera. ¡Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos! ¡Buenos tardes, Asturias! ¡Libertad! 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 Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todas las personas anónimas que hacen posible que actos como este se lleven a cabo. A todos esos que pegan carteles con nuestras caras después de salir del trabajo. Ese tesoro no lo tiene nadie y ese es el motor más importante en esta campaña. Todas esas personas que se esfuerzan, que hablan, que a través del boca a boca difunden el mensaje del cambio. Algunos aparecemos en la televisión, algunos tomamos la palabra en los atriles, en los mítines. Pero lo fundamental de Podemos no somos las caras conocidas, sino toda esa gente anónima que nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Estas elecciones van a ser históricas por muchas razones. Hace un año, en las elecciones europeas, los dos partidos tradicionales, los partidos viejos, los partidos dinásticos, no sumaron entre los dos el 50% de los votos. En estas elecciones autonómicas se terminó la hegemonía de los partidos dinásticos. Y quiero lanzar un mensaje muy claro. El único voto útil para frenar al Partido Popular es el voto de color morado. El voto útil en el mes de mayo es el voto a Podemos. No se nos olvida quiénes eran los hijos del régimen que estaban muy cómodos. Y que ahora, como José María Aznar, pretenden darnos lecciones de democracia. No se nos olvida lo que escribían entonces. No se nos olvidan los estómagos agradecidos del poder. Y hoy convocamos a todas esas personas que hoy peinan canas y que fueron los protagonistas del cambio en este país, jugándose la libertad a que vuelvan a ser protagonistas del cambio. Les necesitamos con la misma ilusión que en los 70, con la misma ilusión que en el año 82. Porque otra vez vuelve la ilusión, otra vez vuelve la oportunidad de cambiar. En estas elecciones se enfrentan la esperanza y la ilusión. Al miedo y a lo de siempre podemos cambiar. Y no sobra a nadie. No nos olvidamos de esos abuelos y abuelas, de esos padres y madres que se partieron la espalda para que sus hijos y sus nietos tuvieran una vida mejor. Y tienen que ver a sus nietos en Glasgow, en Holanda, en países lejanos, porque aquí no tienen una oportunidad de trabajar. Queremos ver a los abuelos y abuelas votando con sus nietos y por sus nietos el próximo día 24. Les necesitamos a todos y a todas juntos. Dicen últimamente que nosotros queremos romper la Constitución. Manda narices. Nosotros no rompimos nada. Nosotros dijimos que se cumpliera el artículo 47, que dice que la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos. ¿Quiénes pactaron reformar el artículo 135 de la Constitución? Los del carné rojo y los del carné azul. Ellos fueron los que rompieron la Constitución. Ellos fueron los que se arrodillaron hasta las instituciones financieras, entregando la democracia al totalitarismo de mercado. Son ellos los antisistemas. Son ellos los que rompieron el pacto. Son ellos los que rompieron el estado del bienestar. ¿Qué fue de la familia socialdemócrata europea? Votar socialista en 2015 es votar morado, porque sus dirigentes no tienen agallas o tienen cuentas en Suiza, como es el líder sindical asturiano. ¡Qué vergüenza! Los socialistas no tienen cuentas en Suiza. Los socialistas defienden a su gente. Y defender a la gente en España en 2015 es votar Podemos. Hacer política significa elegir. Desconfiar de los que dicen que se puede hacer una política a gusto de todos. No se puede gobernar a la vez para el que tiene cuentas en Suiza, que para ese trabajador de telefónica con un contrato de dos horas que tiene que trabajar 14 por 700 euros. No se puede hacer política es elegir. O estás con los privilegiados o estás con la gente. Y nosotros tenemos muy claro con quién estamos. Y sabemos que no gustamos a los de arriba. No escucharéis al presidente del Banco Sabadell hablar bien de nosotros, ni a los de la SICAP, ni a los del IBEX 35, ni a los millonarios. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Estamos orgullosos de no gustar a los ricos. Hoy no llevo jersey por casualidad. Me decían, Emilio solo tiene dos camisas. Así que es muy importante que no llevéis la camisa del mismo color. Y Emilio... Emilio podría tener más de dos camisas. Lo importante no es eso. Es que no necesita tener más. Es que se nos nota, es que nos da igual, es que nos importa un cuerno vestir con ropa barata. Es que estamos hasta las narices de miserables que llevan encima el sueldo de un trabajador en tres meses. Que no nos importa. Que se va a notar después del día 24 que la pinta de los parlamentarios va a ser distinta. Que por primera vez en España se va a ver vestida la gente en los parlamentos autonómicos igual que viste la gente en la calle. ¿Por qué tienen que vestir mejor los parlamentarios que la gente normal? ¿Por qué tienen que cobrar más? ¿Por qué? Es que nos ofende que don Rodrigo Rato cobrara 50.000 euros por una conferencia. 800 euros por un minuto del trabajo. Me ofende que un sinvergüenza con cuentas en Suiza, un defraudador, gane en un minuto lo que gana un trabajador de mi país. Me ofende. ¿Qué le voy a hacer? Me ofende en sus cuentas bancarias en Suiza o en Andorra. Me ofende, me toca en el alma. Me jode que un sindicalista tenga cuentas en Suiza. Me jode. ¿Qué sinvergüenzas utilizar el prestigio, el honor de representar a tu país para forrarte en una empresa privada vendiéndoles información privilegiada? ¿Por qué pensáis que les pagan? ¿Por qué les sale rentable a Gas Natural pagar a Felipe González o a Endesa pagar a José María Aznar o a Telefónica pagar a Rodrigo Rato? ¿Les sale rentable porque están invirtiendo en favores del poder? Trillo, Martínez Pujalte, cobrando sueldos de empresas que después recibían concesiones administrativas. Todo legal, todo legal. Pues yo os digo, con la legalidad actual hay fórmulas de corrupción legal y hay que acabar con ello. Hay que acabar con la corrupción como forma de gobierno. Bueno, me ofende, me ofende recordar la boda de la hija de un presidente en el escorial. Es que son cursis y horteras además de ladrones. Y en la boda, y en la boda de la hija de un presidente vemos desfilar a toda la basura de la corrupción. Allí estaba Bárcenas, allí estaba El Bigotes, allí estaba Rodrigo Rato, allí estaban todos desfilando en nuestra cara. Ya está bien, hay que indignarse, hay que ofenderse y hay que convertir ese sentimiento de rabia entre la injusticia en voto. En voto, porque eso es lo que les preocupa. Estaban muy tranquilos cuando el 15M estaba en las plazas y decían como a Emilio, con esa arrogancia de los prepotentes, presentaos a las elecciones, pues aquí estamos y no para ser una fuerza testimonial y no para ser el bastón de nadie. Estamos aquí para ganaros y para que no volváis más, que no vuelvan más. No vamos a consentir que se gaste un euro en coches oficiales cuando ocurre en Asturias, como me contaba un camarero hoy, que a su mujer la ayuda que tenía del salario social le ha tardado más de un año y medio. No lo vamos a consentir. Que esperen las dietas de su señoría, que esperen los gastos para los coches oficiales. Lo primero es pagar el salario social a quien lo necesita. Ha dicho hoy Mariano Rajoy, España tiene españoles. Está en plena forma el presidente. Yo sigo manteniendo mi oferta de que tengamos un debate, pero como de momento dice que no, voy a mejorar las condiciones. Que elija él el medio de comunicación, el presentador. Puede ser Maruenda incluso y le cedo el doble de tiempo para que pueda explicarse. Podríamos debatir de programa. Durante mucho tiempo se decía que los de Podemos no teníamos programa. Hasta que presentamos un extenso programa y entonces ya no se habla del programa de Podemos. Pues nosotros queremos debatir de nuestro programa frente al resto que presenta programas que son básicamente lo mismo. Porque no puede ser que haya familias que no puedan bañar con agua caliente a los niños. Porque empresas energéticas que se han estado enriqueciendo pagando sueldos de escándalo a sus directivos se permiten cortarles la luz o el gas. No lo vamos a consentir. Y por eso hace falta que Podemos gobierne en las comunidades autónomas. Hemos planteado también una ley contra el sobreendeudamiento. ¿Quién no conoce a un trabajador de la construcción que tuvo que entregar su vivienda y que tiene una deuda que no puede pagar? Nosotros decimos que en este país se han rescatado muchos bancos. Que en este país se han hecho muchas amnistías fiscales. Queremos ver a las administraciones públicas rescatando a la gente, rescatando a los ciudadanos. Se pueden establecer quitas de deuda para gente que no puede pagar, para que tengan otra oportunidad. Porque nadie es culpable de hacerse pobre. Porque nadie es culpable de los abusos de las entidades financieras. Y lo mismo que digo para los trabajadores, se tiene que aplicar a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios que han tenido que hipotecar su patrimonio. Que no puede ser que se esté ayudando a través de mecanismos de ingeniería fiscal a las grandes empresas del IBEX 35 mientras no se apoya a la pequeña empresa para sacar adelante sus negocios. Hace falta que el Instituto de Crédito Oficial lance líneas de crédito porque es la pequeña y la mediana empresa la que crea puestos de trabajo. Que somos más que los trabajadores, los autónomos, los parados, los pequeños y medianos empresarios, los estudiantes. Somos un pueblo frente a una minoría de privilegiados. Y va siendo hora de que les enseñemos los dientes. Quiero ver leonas defendiendo a su camada. Ya está bien de robar a este pueblo. Hace falta ese orgullo que tenéis los asturianos. Esas agallas para demostrarles que el cambio en 2015 es posible. Se ha hablado mucho de la necesidad de apretarse el cinturón para salir de la crisis. Lo que pasa es que tengo la impresión de que aquí solamente se ha apretado el cinturón la gente de abajo. Vamos a construir un cinturón morado. Y este día 24 vamos a tirar un poquito más del cinturón para apretárselo a los ricos. Para que empiecen a sentir la cercanía de esas elecciones generales en las que les vamos a ganar. Vamos a reconquistar los derechos sociales. Vamos a hacer historia. Todos a votar. Todos a llevar a todo el mundo a votar. El cambio es posible. El momento es ahora. ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! No lo pudiera, si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negras de minerales Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre Antre de pan y horizontes, mares Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte Sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte La vida en una partida y las dos te la jugaste Y en derribar ese árbol de Asturias ya sin ramaje Desnudo seco clavado con su raíz entrañable Que corre por toda España, crispándonos de toraje Mirando obleros del mundo, su silueta recortarse Contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable Firme sobre roca firme, herida viva su carne Te molerán por los aires, millones de corazones Contra el amor a los aires Prepara tu salto último, libida muerte cobarde Prepara tu último salto y Asturias está guardándote Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Sola en mitad de la tierra Tengo una miotista, un medú malabarista La me llego presión oficial y soy antifelitalista Tengo una miotista, una gran contradicción Si esta lingua no me suerte que ya trate en este son Esturian o paranoia, de floritos de panolla De los que tomen los dais, de alas contra de los poni Y la placenta de matriz y de su...